En nombre de los miembros del consejo, agradecerles a cada uno de ustedes quienes gentilmente nos acompañaron en esta visita tan importante para nosotros. Agradecerles también al maestro que estoy casi seguro que ha sido muy duro para él poder instruir, pero realmente quiero felicitarlo. Y seguramente esto también nos compromete a seguir apoyando nuestro instrumento, esperando poder hacerlo con mayor soltura en los próximos meses, en los próximos años. Me decía al maestro cuando estuvimos platicando al principio de año, fue un tanto difícil por una serie de situaciones económicas que también la municipalidad sufre, pero quiero decirles voluntad y deseo de colaborar, de contribuir con nuestra maripa. Así que les agradecemos el apoyo que nos brindaron. Tengan la seguridad de que nuestros invitados se fueron muy contentos, especialmente el embajador de España, de ver a niños tan talentosos, a las niñas también, nuestro agradecimiento, quienes estuvieron también por la mañana. Así que mil gracias y pues dentro de lo que es también la Comisión de Cultura hemos estado pensando y yo espero lo más pronto posible tener una programación donde nos pongamos de acuerdo algún sábado, domingo, que hubiéramos frente a la municipalidad o nosotros habíamos pensado en el parque, tratar de tratar de una tarde, una hora, dos horas, que muera también la maringa y los diferentes grupos que hay acá en nuestra población, pues darnos a conocer a nuestra gente, que venga la gente a descansar un momento en el parque y que pueda realmente disfrutar de, ahí sí que de las medidas que ustedes ejecutan a través de la marina. Así que vamos a seguir coordinando y pues esperamos siempre contar con el apoyo, con la colaboración de ustedes. Así que en nombre de la municipalidad, muchas gracias. Que todos los bendigan.